¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No puedo ser adoptado! ¡Hermano, por favor, ven y ayúdame! ¡No puedo ver el café! Véngase. Hijo, creo que es hora de que lo sepas. Eres... ¿Adoptado? Sí. Y te recogieron y te llevaron a la casa de adopción del machismo. Y también nos colocamos eso, ¿no recuerdas? Y él te trajo con nosotros. Súper, creo que deberíamos hacer una vez. Hola, papá. Ya me dijo mamá, ¿tú? Lo sé, hijo. Lo siento. Pero es que no te dijimos. A mí me da que te decepcionara. Es que te queremos. No te preocupes, papá. Tú, Juan, nos amo y nos perdones. ¿Estás bien? Papá. ¡Papá, papá! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina